En los aceites esenciales, sabemos que el costo es bastante elevado, el tipo de proceso, la selección, todo lo que es la producción realmente del aceite esencial, pero las ventajas son mayores que el precio. ¿Dónde podemos conseguir esto? Sí, claro que sí, mediante las redes sociales me pueden contactar, a mis redes sociales y nosotros les ayudamos. Primeramente las personas que quieren por primera vez conocer los aceites esenciales, se les hace una pequeña introducción. No es cuestión de ir como usted va a la farmacia y compra una aspirina, que lo puede comprar cualquier persona y la aspirina le va a quitar solamente el dolor de la cabeza. Entonces nosotros lo que hacemos es darles una introducción a los clientes, a las personas que quieren conocer la empresa, conocer los productos y ajustarnos a lo que ellos necesitan. Entonces estamos hablando de los aceites que tienen multifunción. Así es. Y tenemos que ver con los profesionales que ustedes son, que nos guíen y nos digan qué aceite las combina y para qué. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la lavanda. La lavanda es un aceite que nos ayuda muchísimo a dormir. Es ansionítico, sí, nos ayuda a tranquilizarnos. Podemos colocarnos las mujeres, por ejemplo, que somos súper vanidosas. Nos colocamos unas gotitas con aceite portador, que es aceite fraccionado de coco en el cabello húmedo y nos hidrata. Igualmente nos ayuda a hidratar la piel. Cuando tenemos quemaduras de sol, quemaduras en aceite o quemaduras en pistolas de silicona, se coloca directamente la lavanda en la piel y eso nos ayuda a que cicatice. Excelente. Redes sociales, pero ¿cómo la encontramos a usted? Bueno, me encuentran en las redes sociales en Facebook como María Alicia Manzano, en Instagram como Alma y Esencias 20 y bueno, a mi contacto de WhatsApp al 098-741-3713. Repitamos la parte del teléfono que siempre pedimos dos veces. Cómo no, 098-741-3713. Facilítenme su carpeta. Vamos a mostrar, este es el logotipo de DoTerra. Es un excelente gama de aceites esenciales que son hechos ¿en qué parte? ¿en Estados Unidos? Bueno, DoTerra tiene su sede en Utah, Estados Unidos, pero en realidad los aceites esenciales vienen de algunos países. Por ejemplo, lo que es la lavanda viene desde Francia, el limón viene desde Italia, el aceite de eucalipto limón que tenemos que sirve muchísimo para desinfectar los ambientes, ese viene desde Brasil. ¿Por qué razón? Porque nuestros aceites al ser cosechados en la parte endémica es en donde mejor se da el producto. Sí, también quiero compartirles que DoTerra no solamente produce aceites esenciales, tenemos una amplia gama de productos, lo que es por ejemplo, cuidado personal, tenemos difusores de aroma elaborados con plástico quirúrgico de la más alta calidad, que al ser usados en los ambientes no causan ningún tipo de enfermedades, tenemos también vitaminas, probióticos, tenemos caramelos que nos ayudan a elevar el sistema inmunológico, que nos ayuda para cuando estamos con gripes, con resfriados y desinfectantes de manos. Tenemos una amplia gama. Yo soy un fiel testigo de las brindades de los aceites esenciales, soy una víctima del COVID, y gracias a los aceites estoy aquí presente, con muchas de las gamas que presenta DoTerra, yo estoy utilizando igualmente el vaporizador, de alta calidad, muy buen producto, yo recomiendo ampliamente. No me queda más que agradecer la visita suya y pues la dejo para sus palabras señales. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes, cualquier persona que quiera conocer un poco más de la empresa, que quiera emprender dentro de DoTerra, porque trabajamos desde casa, estoy a las órdenes, cualquier consulta para servir. ¿Ustedes hacen algún seminario, alguna reunión? Sí, por supuesto, Aníbal, tenemos siempre reuniones, generalmente las realizamos en el Hotel Oro Verde, cada mes y medio, cada dos meses hacemos este tipo de charlas para que la gente pueda conocer. ¿Cuándo termina la siguiente reunión? Todavía no estamos planificados a la siguiente reunión, porque terminamos, la última fue el 13 de agosto, estamos planificando. Vamos a trabajar, de hecho, vamos a trabajar con centros médicos, sí, tenemos una certificación, DoTerra, una certificación de grado de pureza, lo que nos avala como la empresa número uno a nivel del mundo. Bueno, estemos atentos a las convenciones estas que hacen de DoTerra, donde nos muestran los beneficios de los aceites esenciales. Aceites esenciales no es medicamento, es una alternativa para mejorar nuestro sistema, nuestra salud. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias Aníbal, me gustó. Gracias también por entrar. Gracias. 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 Gracias.